La serie No te puedes esconder protagonizada por Blanca Soto y Iván Sánchez estrenó este lunes 30 de septiembre y se enfrentará contra el dragón por Univision pasemos al intro No te puedes esconder solo tendrá 10 capítulos, un elenco internacional y filmada en dos países No te puedes esconder se ha promocionado como un thriller que no dejará al espectador indiferente No te puedes esconder cuenta la historia de Mónica y de su hija Natalia quienes deciden huir de México para escapar de su pasado un esposo abusivo y una red criminal amparadas bajo el programa feredal de protección de testigos comienzan a rehacer sus vidas aunque será imposible Si quieres leer la historia completa chequea la descripción del canal déjanos un like y cuéntanos si vas a ver no te puedes esconder por Telemundo